José Luis Esper, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Te ves debatiendo con Tolosa Paz, Santilli, Omanes, Rancaso? Quiero debatir con todos. ¿Con todos? Sí, yo creo que el debate enriquece, creo que es importante la competencia, todo lo que sea competencia, debatir, intercambiar ideas, propuestas. Me parece muy bueno en general y de cara a una elección, ni hablar, crítico, me parece crítico. Hacemos una pausa y seguimos con la nota. Cómo no, cómo no. Bueno, estamos con Luis Esper, candidato en la provincia de Buenos Aires. José Luis, finalmente vas con tu lista propia, es decir, previamente se habló de una posible negociación con Juntos por el Cambio, vas solo, vas con tu lista, con tu partido. A ver, yo a la paso, a la paso, iba a ir siempre solo con mi lista, ya sea por afuera de un frente opositor como ahora, o por dentro de un frente opositor como el que yo propuse al kirchnerismo y no hubo el eco que yo esperaba dentro de Juntos por el Cambio, en particular de la coalición cívica y el radicalismo. Pero a la paso, siempre avanza la libertad. Mi espacio iba a ir solo. La duda era si era compitiendo en un frente contra otros frentes o solo, solo, solo como ahora. Ahora, a la general, si a la paso hubiera ido compitiendo dentro de un frente, yo quedaba en algún lugar de la lista de ese frente opositor al kirchnerismo. Ahora, vamos a ir, tanto a la paso como a la general, solos, 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 solos. Pero tengo que decirle dos noticias importantes en ese sentido. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, tenemos casi listas en los 135, no quiero darlo seguro, pero por lo menos en el 90%, lo cual es todo un hecho para un partido que recién comienza. Un esfuerzo grande. Un esfuerzo ciclóplio. Y el otro hecho, que es histórico directamente, es la primera vez en 30 años que los tres grandes partidos nacionales liberales, PD, Partido Demócrata, Partido Autonomista y la UCD, están juntos con otros partidos y movimientos como los libertarios republicanos, Republicanos Unidos y asociaciones vicinales. El liberalismo en la provincia de Buenos Aires está todo unido. Elisa Carrió siempre dice que la tarea más dura que tuvo en su vida es formar un partido político a nivel nacional, que es cierto que es una... ¿Cómo te llevas vos con eso? Con la cosa, porque está... Vos tenés que hablar, tenés que bajar tus ideas y al mismo tiempo tenés que hacer esto, conseguir tener lista en todos lados. Sí, es muy trabajoso. Y además sos economista y trabajás. Exacto, exacto. Sí, sí, yo tengo que pagar las cuentas. Claro. Nunca tuve ningún cargo público en el legislativo, así que siempre vivo del trabajo en el sector privado. Mirá, yo estoy muy concentrado en la provincia de Buenos Aires, que ha significado un esfuerzo ciclópico, lo cual nos ha dado un aprendizaje enorme pensando en el 23 y seguir expandiendo Avanza Libertad en el resto del país. Veremos de todas maneras. Pero hoy el objetivo es propuestas, propuestas y propuestas legislativas para cambiarle la vida al ciudadano, para cambiarle la vida a la gente que está pasándola muy mal. A mí me impresiona hoy lo que debe ser la psiquis de la gente que... Dice que no llega a fin de mes, tiene un trabajo que tiene miedo de perderlo, el mismo trabajo que no le permite llegar a fin de mes, tiene miedo de perderlo. Tiene miedo de perder la vida yendo y viniendo al trabajo por la inseguridad, o si no, por el COVID. O sea, la cabeza de la gente está detonada. A mí me importa proponer y proponer cosas, como lo hicimos en 2019 con una propuesta muy clara de gobierno, lo vamos a volver a repetir ahora, de las cosas que hay que hacer para que al ciudadano común le vaya bien. Y yo creo que se pueden hacer cosas, hay esperanza, hay un futuro. Uno se puede ilusinar con Argentina, no es necesario que los jóvenes vean que el único camino es esa iza, pero hay que hacer otras cosas. Yo creo que Argentina tiene que cambiar su cabeza en general, particularmente la dirigencia empresarial, política y sindical. Argentina tiene que usar al mundo como un mercado más, no como un prestamista. Tenemos que dejar de ser mangueros del mundo. Vamos a contramano de eso, porque fíjate con el cepo a la carne, yo estaba leyendo el otro día una nota, la Argentina ya perdió creo que 180 millones de dólares y los uruguayos aumentaron la exportación de carne en 22%. Es a contramano de lo que hay que hacer. Por eso nos va a ir siempre mal si lo que repetimos es lo que está mal. Ahora, si hacemos lo que está bien, y lo que está bien tampoco es que está bien en Marte, Venus y no está bien en la Tierra, yo diría hasta Uruguay hace muchas cosas, mucho más sensato que nosotros. Si usamos al mundo como un mercado más, no como un prestamista, si tenemos un Estado de un tamaño razonable para no demoler a impuestos como demolemos hoy a los comerciantes, a los industriales, a los trabajadores, y si tenemos leyes laborales que promuevan el empleo en blanco, que le den ganas al empresario de contratar gente y que al mismo tiempo equilibradamente defienda los derechos del trabajador, yo creo que nos va a ir bárbaro. Ahora, tenemos que hacer algo diferente, estamos haciendo todo al revés de lo que hay que hacer hoy. Si hay futuro, se hace lo que tiene que hacer. Ahora, nunca va a haber futuro haciendo las estupideces que hacemos hoy. No te voy a meter solo en los temas económicos, porque vos sos candidato y tenés que hablar de todo. Perfecto. Pero recién acabás de decir algo que me parece que es el centro del drama hoy del bolsillo de los argentinos. Es el tipo que tiene un trabajo que no lo deja llegar a fin de mes, igual tiene pánico de perderlo. ¿Cómo haces vos? Hay un fenómeno que es en Argentina hoy que es, te lo están marcando todos los indicadores. La gente que tiene trabajo estable, regular, en blanco, es pobre. Y no hay manera de sacarlo de la pobreza. Y en algunos casos, hasta es casi indigente, teniendo un trabajo regular. ¿Cómo lo sacás a un tipo de esa situación? Cambiando todo lo que estamos haciendo. No hay magia. Yo, en algún lugar, interpelo a los televidentes, a los que nos están viendo, que son los futuros votantes, el día de la elección, y decirles que también ellos juegan un partido. Acá no hay que votar más por el menor, y menos en una legislativa. Yo en ese sentido quiero sacarle mucho miedo que debe tener la gente. Mucha gente dice, hay que sacarlos del gobierno también, pero esto es una legislativa, a los kirchneristas digo, ¿no? Yo entiendo, y yo comparto que el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado al argentino en su historia. ¿Lo peor en su historia? Sí, yo creo que de la democracia para acá, por lo menos, sí es lo peor, es lo peor, siniestro, es un cáncer que deberíamos estirpar de la Argentina. Pero eso se juega un poco en 2021, pero fundamentalmente en 2023. En 2021, es una elección legislativa, donde se juega la calidad de los cuerpos legislativos. Supongamos que Cambiemos pierda todos sus diputados, que están en juego, que no es todo el Congreso, a manos de Avanza Libertad. Ahora, alguien va a decir, perdió Cambiemos. No, ganó el país. Porque nosotros, desde Avanza Libertad, somos tan defensores de la República como el mejor diputado de Cambiemos, y económicamente somos muy superiores a cualquier diputado de Cambiemos, porque tenemos ideas que se aplican en el mundo y funcionan, entonces que la gente no tenga miedo. Que acá lo que está en juego es la defensa de la gente, de laburo, de esfuerzo, de estudio y de los jóvenes. Y en eso, nosotros somos mucho mejores que cualquier diputado de Cambiemos. Que no tengan miedo a votar Avanza Libertad. Acá no está en juego la grieta, como puede ser, que yo no la comparto en una presidencial, tampoco lo comparto en una presidencial, pero una legislativa, andar hablando de que es sí o sí Cambiemos para sacarnos encima del kirchnerismo, está equivocado el que piensa así, pero profundamente equivocado. Acá sí Cambiemos. Pierde diputados a manos de Avanza Libertad, un partido liberal, con partidos liberales detrás de nuestro, de toda la vida. Yo hace 30 años que digo lo mismo, nadie me ha cambiado el discurso nunca, no soy una de Benedizo como Randaz, un muleto de Cristina que de pronto habla de reforma laboral. ¿Como Randaz o muleto de Cristina? Muleto de Cristina que habla de reforma laboral. Yo te hablo de reforma laboral hace 30 años, cuando tenía pelo todavía. O sea, yo no soy un tipo que anda vedeteando para ganar un voto. Entonces digo a la gente, voten tranquila, voten por Avanza Libertad, la grieta está claro que no funciona, no está la solución en la grieta. Denos una oportunidad a aquellos que venimos del mundo del trabajo, del estudio, del esfuerzo. Carolina Píparo, mi compañera en algún lugar de la fórmula, es la número dos. Una persona muy formada, luchadora, que lucha en serio por la igualdad entre el hombre y la mujer, operativamente. ¿Por qué no darnos una oportunidad a gente como también Carina García, Bahía Blanca, arquitecta, Osvaldo Simiel, presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Bontempo, presidente de la UCD, arquitecto, gente de laburo. ¿Por qué no darnos una oportunidad en una legislativa? Que es el momento, creo, adecuado. ¿Cuál es tu opinión de Kicillof como gobernador? Pésima. Yo por eso propuse, y lamentablemente por egoísmos de carguitos, de coalición cívica y el radicalismo, no fue posible el frente opositor a Kicillof. Yo propuse un frente opositor a Kicillof en esta legislativa. ¿No te lo aceptaron? No, no, por cuestiones de cargos, pisos altos para no entrar a nadie mío en los municipios, en medio de retón, ¿no? Digo... Hay que recordar que en el sistema de las PASO, el piso, es decir, el mínimo que hace falta para poder entrar a un cargo, eso lo fija por acuerdo cada fuerza. Exactamente. Eso no está en la ley. Exactamente. Kicillof, yo lo considero tan nefasto a Kicillof que propuse un frente contra Kicillof ya en una legislativa. Así que mi opinión es la peor. Creo que Kicillof es responsable, alto responsable de la crisis epidemiológica y económica que vive la Argentina. Así que por lo tanto, yo diría, es uno de los hombres importantes a derrotar ya desde ahora, te diría. ¿Por qué hablas de la crisis también sanitaria y epidemiológica? Bueno, en la provincia de Buenos Aires se han ocurrido la mitad de las muertes que han ocurrido en todo el país. Así que Kicillof y Gollán son responsables de 50.000 muertes, que se podrían haber evitado en su grueso si Argentina hubiera testeado de manera masiva el año pasado y si este año, en lugar de ideologizar y geopolitizar la vacunación, se hubiera vacunado de manera masiva agarrando toda la vacuna que había en el mundo. Eso quedó claro con la carta que se conoció de Nicolini. Con la carta de Nicolini, a confesión de parte y relevo de prueba. Acá estuvo primero la geopolítica, que la salud, en algún lugar, el gobierno de Alberto Fernández y el Kicillof, son criminales, criminales. Está el discurso de las flores, que fue casi fundacional en el suelo de Argentina. Claro, claro, casi criminales son, porque haber puesto la salud en el medio de una pandemia que mata gente a la geopolítica, me parece criminal directamente. De ahí no debería haber habido ni geopolítica, ni ideología. Aunque te dé asco los Estados Unidos, traes toda la Pfizer que pueda, traes toda la AstraZeneca que pueda para vacunar a la gente. A mí lo que me impresiona... Acá están poniendo como el no respeto. Esto es cuando se fue Goyán y asume Creplac. El acto de asunción de Creplac. Exacto. Fíjate vos. Hay gente que parece estar fuera de la ley y de las normas. Fíjate lo que pasó. Mirá. El fuego peronista. Ahí está. Bueno, esto fue... Prepará, ese es un festejo porque se va uno y entra otro. Exactamente. Ese es el acto de asunción de Creplac como reemplazante de Goyán. ¿No te das cuenta de que estamos locos en Argentina? Yo festejaría así el día que Argentina estuviera vacunada el 90% de la población con dos dosis. No cuando se va un inútil que lo premian encima con una segunda candidatura en la provincia más importante de la Argentina. Un inútil como Goyán, sí. Ahora... Sí, perdón. No, no, digo, ¿cómo pensás vos que puede...? Porque a mí me preocupa mucho cómo está la situación del entramado social en Argentina desde hace muchos años, pero que cada vez se va agravando más. Cada vez. Y que está cruzado por el problema de seguridad, por el problema que no pueden comer. Pero también por los problemas... Por una cuestión de cultura, y no solo estoy hablando de educación aquí, ¿Cómo le decís vos a la gente frente a esto? ¿O frente a la lista de quienes ingresaron en Olivos? No, no es un tema personal, porque la verdad que lo que haga el presidente en el Yalet es un problema de él. Pero sí, ¿de qué manera restableces una cultura del ejemplo en la política? Porque esto la rompe. Lo de Olivos la rompió. Totalmente. Yo creo, por eso yo también interpelo mucho a la gente que le toca votar el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. De ellos depende que esto empiece a cambiar. Yo creo que se necesita un cambio en la política. La política tiene que estar representada por otra gente. Gente como Alberto Fernández, Cristina Kirchner, muchos de Juntos por el Cambio, Dualde, etc. Ya no tienen que estar más en la política. Tienen que ser sacados de los lugares que están democráticamente con elecciones, pero ahí el rol es de la gente. Por eso yo el sallo también se lo pongo a la gente. Necesita otra forma de hacer política, pero la gente nos tiene que dar una oportunidad. José Luis Esper, muchísimas gracias. Un placer, muy buenas tardes. Gracias. Chao.